Hijo, los caminos de la gente con un cuento sobre viajes, una jefa de estación, una florista, un carillita, una diva y su guardaespaldas, alguien que llega tarde al tren y se enamora. ...tres localidades y era recuperar nuestras queridas estaciones de trenes. Como ustedes vieron, para General Pico, este es el origen, el origen de nuestra ciudad, de nuestro desarrollo, de lo que nos dio la posibilidad de generar la fundación de General Pico. Y el tren dio la esperanza para que, y me lo recordaba recién José Osmar, para que los terrenos se vendieran y realmente se desarrollara nuestro General Pico, que hoy disfrutamos y tanto, tanto queremos y defendemos. En aquel momento fuimos con esa alternativa y la verdad que escuchamos también con Contreras, nuestro presidente de Ferrocarril de Ezequiel, que también estaba, y no dudaron en incorporarnos en un plan que tenían ellos de recuperar varias estaciones de trenes de la Argentina y la Pampa, tuvo sus tres estaciones que hoy la van a ver cómo se transformó, más allá del video que explica todo. Gracias. 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 es la posibilidad de garantizar que la boletería y la sala de espera esté al pie del camión, lista para recibir al sector de pasajeros. Y así va a ser. Capítulo 4. La empresa que trabajó, que realizó cada uno de los pasos. La empresa que trabajó, que realizó cada uno de los pasos. Creo que nada, lo de todos sentimos cuando vemos esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.